Luego de probar por varios días lo más reciente que Mitsubishi presentó al mercado peruano, el nuevo Expander Cross, la marca japonesa ratifica su sello familiar por excelencia con esta propuesta de 7 plazas con transmisión automática y estilo exterior derivado de su línea de reconocidas SUV. Calificada por la misma marca como su quinto SUV disponible localmente, al nuevo Expander Cross le encontramos varios detalles sobresalientes y otros más precisos que le separan de la versión MVV. Si bien comparten la plataforma y la disponibilidad de 7 asientos para adultos de contextura promedio, gracias a su generosa altura al techo y una tercera fila de asientos de acceso fácil, llaman la atención sus detalles externos, como aquellos insertos que bordean la carrocería en la parte baja, orientados a protegerla de elementos propios de un viaje fuera de la ciudad y otros donde dicha parte esté más expuesta al maltrato. Con un perfil con sabor a SUV de 4.5 metros de largo por 1.80 metros de ancho y con algunos otros detalles distintivos, la sustancia del Expander Cross está en el interior. Ahí su diseño comparte elementos ya vistos en el Mitsubishi ASX o el Eclipse Cross, como pueden ser el volante, el panel de controles y la pantalla central. De todos modos en este Expander Cross hay una sensación de mayor amplitud interior debido a la mayor altura disponible hacia el techo. Nos gustó el horizonte frontal que entrega gran visibilidad y colabora con la sensación de amplitud, además de facilitar la visión a las esquinas delanteras. Del mismo modo no tenemos mayor observación para la comodidad de las plazas. La lista de equipamientos resulta generosa para su categoría de precio. Su manejo en general se apoya en la motorización gasolinera de 4 cilindros y 1.5 litros de 103 caballos de potencia, que a su vez se apoya en gran medida de la transmisión automática la cual permite su uso en modo manual para primera y segunda marchas. En nuestra humilde opinión Mitsubishi ha puesto mucha atención a la relación de marchas de la transmisión, logrando que la inercia inicial al momento de acelerar desde la inmovilidad no sea tan pesada como uno podría imaginar al inicio. Cabe resaltar que este motor trabaja con muy poco nivel de ruido. Del mismo modo notamos su cabina altamente insonorizada del exterior. Lo mismo para el ruido producido durante el rodamiento en la parte baja. En Ciudad nos gustó las aceleraciones cortas. Del mismo modo el ajuste de la dirección para maniobras de viraje. Su volante tiene acción correcta sin llegar a ser extremadamente blando. Del mismo modo no tenemos mayor observación para el tacto del sistema de frenos. En vías de mayor velocidad tanto el sistema de suspensión como de dirección parecen ir sobre rieles. Del mismo modo al pasar rompe muelles no se generan rebotes considerables, lo cual podrán agradecer quienes esporádicamente viajen en la tercera fila de asientos. Por ser un vehículo familiar concebido en satisfacer varios frentes, al Expander Cross hay que verlo como un todo. En primer lugar se trata de un familiar de estilo SV con altura suficiente para rodar por caminos en mal estado, pero donde no sea necesaria un sistema de doble tracción. Tiene 7 plazas, cuenta con transmisión automática la cual se convierte en el mejor apoyo de esta motorización de 1.5 litros, pues se trata de un producto diseñado para cumplir con un amplio espectro de necesidades sin tener que recurrir a cilindradas mayores o aquellas que demandan un mayor consumo de gasolina. Por eso reiteramos que la caja de cambios de este producto juega un rol protagónico. Señalado como el quinto SV de Mitsubishi, el nuevo Expander Cross se roba los reflectores de la misma marca ya que no todos los clientes posibles necesitan o pueden pagar por la mayor capacidad off-road y espacio disponible de un montero Sport o modelos similares de otras marcas. Frente a productos Mitsubishi como el ASX o el Eclipse Cross, el Expander Cross tiene la ventaja de las 7 plazas frente a las 5 de los antes mencionados. Frente a la opción Outlander también entra a tallar el tema precio, por tanto el nuevo Expander Cross se perfila como una opción altamente racional en el nutrido mercado local de opciones familiares sin caer en sobre promesas, sobre todo por el respaldo de marca cuyo alcance es a nivel nacional y cuya buena fama tiene alcance universal. Nuestro contacto con el nuevo Expander Cross nos demostró a uno de los Mitsubishi más polifacéticos que hayamos tenido en nuestras manos, incluyendo en la fórmula su precio de venta, el de mejor alcance para quienes contar con un vehículo multifacético resulte una obligación.